Súbelo, súbelo a la radio Yo soy aquel paseador, muy alegre, muy sincero, muy alegre, muy sincero Yo soy aquel paseador, si comento en un error Yo me gasto mi dinero, comprando de lo mejor, como lo hace el barranchero Si me gusta la paseada, para qué lo he de negar, para qué lo he de negar Si me gusta la paseada, allá por la madrugada, son mis horas de llegar Para ver mi prenda amada, que no la puedo olvidar Súbelo, 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 Súbelo Súbelo, 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 Súbelo Súbelo, Súbelo, Súbelo Súbelo, Súbelo, Súbelo A donde ella anda paseando, se goza de lo mejor Se goza de lo mejor A donde ella anda paseando, y si estoy improvisando Hay que escuchar con amor, este bonito guapango Que se llama el paseador Hay que dos señores, hay que este bonito guapanguito Hay para toda la gente linda